Música Orgulloso de sus raíces, el chef tabasqueño Trino de los Santos, jefe de cocina del Edén Restaurante, ofrece a aquel que los visita comida típica del estado, en la que destacan platillos mayas y chontales realizados a la leña y en ollas de barro. Alojado en lo que antes era una hacienda cacautera, el Edén Restaurante destaca por su concepto, cuyo objetivo es preservar las tradiciones tabasqueñas. El Edén más que nada se refiere a una hacienda, antepasado, lo que nuestros antiguos abuelos pues más que nada trabajaban la comida a la leña. Si se dan cuenta mi bufet soya de barro, no es algo punidera, nada de eso, sino todo es barro. En los nueve años que Trino lleva trabajando en el Edén, ha conformado un equipo de doce personas, en su mayoría señoras que no solo están capacitadas, sino que han crecido cocinando con leña. Ya capacitada, cuento con personas de 50 años, cuento con personas de 40 años, son la verdad muy señoras, muy adultas, que ellos traen también esa práctica, esa teoría pues, algo muy típico. Miren, quemamos leña, lo que les decía a las tortillas, y si están viendo cómo se hacen, echas a mano. El bufet se conforma de 18 platillos enfocados a que la gente pruebe el verdadero sabor típico de la región. Tenemos lo que, el puchero, el puchero de res, es algo, es res, lleva lo que es su, sus compañeros son lo que es verdura. Cuento también con el platillo del chiromol, algo muy típico aquí de, de la casa. Es un platillo, la verdad muy típico, porque su especie pues, es semilla de calabaza. Trabajamos con lo que es el queso artesanal, el tenocique, el queso proboló. El otro platillo que es la cocina del Edén, ese también es nuestra casa. Es un platillo marinado de, es corbata de cerdo, se marina con jugo de naranja agria. Van a ver que es el pez de lagarto, ahí lo tengo de exhibición. Se prepara, tengo diferentes guisos, se prepara tanto como chirmol, se preparan en salsas verdes, se preparan en las empanadas, en los tamalitos, ¡guau, delicioso! Con información de Rocío Guzmán e imágenes de Estefanía Lanís, enviadas, Notimex.